Sobre todo para poder comunicarle a la comunidad los avances y distintas problemáticas que tenemos en la cooperativa. Voy a dejar paso al ingeniero Zanutini, que va a decir unas palabras con respecto a cómo es el avance de la obra de reque. Estamos siguiendo a pasos seguros. Bueno, era para comentarle más o menos cómo estamos trabajando. En la conferencia anterior se había comentado que se había ya finalizado la segunda etapa, que era por Escalabrín y Ortiz. Empezamos hace un mes, en febrero, en lo que es la tercera etapa, que va por Butrich, en lo que es la vereda norte. Llevamos en un mes de obra ya avanzado 400 metros, teniendo en el medio lluvias, días feriados y demás. El ritmo que se está teniendo es muy bueno, más allá de lo que es toda la interferencia que tenemos, a diferencia de otros sectores, donde acá tenemos veredas angostas y tenemos a su vez, digamos, interferencia de gas, el agua existente, pluvial y demás. Así todo el ritmo es muy bueno. Estamos esperando llegar a lo que es Big Airsoft para lo que es fines de septiembre. Y ya se están haciendo las gestiones para la compra de los materiales para la vereda sur, que en ese caso va a ser diámetro de 110 milímetros. Así que, por lo pronto, es muy bueno el ritmo y, bueno, nos pone contentos el hecho de que se está avanzando de esa forma. La verdad que sí. Como dice el ingeniero, estamos muy, muy contentos por el avance que tiene la obra. Y esto redunda en un futuro para que el agua llegue a todos lados con un caudal y una presión adecuada. En otro orden de cosas, queremos comentarles que, bueno, es de público reconocimiento las vicisitudes por las cuales están pasando no solo las cooperativas, sino también la empresa estatal, ASA, Aguas Antiguas de Soledad, en cuanto al tema tarifario. Ustedes bien saben que ASA le está dando un servicio al 70% de los habitantes de la provincia de Santa Fe a 15 localidades de mayor envergadura y que el resto, el 30%, lo hacen las cooperativas. Es ahí donde nosotros vinimos repitiendo durante mucho tiempo el tema que tenemos con las tarifas, en el cual todas las cooperativas, sin excepción, están en la misma problemática, que es un constante desfinanciamiento, por la cual eso se ve reflejado en una falta de inversión en cuanto a herramientas, como si también en algún momento se va a poder, si no se adecúan las tarifas correspondientes, se va a resentir el servicio. Obviamente, nosotros que estamos administrando en forma, digamos, adecuada el tema de los recursos, que son finitos, necesitamos para esto una reeducación de la tarifa. Nosotros hemos mandado, hace ya unos días, el doctor Fruto ha llevado al Consejo el tratamiento de un tarifario que implica una audiencia pública, que eso está dado por el contrato de concesión. Así que, bueno, estamos a la espera de la respuesta del Consejo para ver si podemos avanzar en el sentido, teniendo en cuenta que este mes, vale decir, la tarifa se ha incrementado en un porcentaje de un 55%, pero este 55% es a cuenta del año pasado, que ya prácticamente está obsoleto, porque en este trimestre, diciembre, febrero, enero, febrero, la inflación acumulada va a estar en orden del 25%, más el 21% son 46%, más el 17% se va casi a 63% de aumento, según el IPC que está dando el gobierno. Y nosotros aumentamos el 55%, pero aumentamos por una, digamos, autorización hecha por el ENRES, el ente que nos regula, y que, bueno, realmente, vuelvo a repetir, estamos quedando siempre por detrás de la inflación. El año pasado ya estuvimos 150 puntos bajos, y en los primeros dos meses de año ya estamos en un 10% bajo. Se nos hace cada vez más difícil, y eso se lo queremos comunicar a la población. Alejandro, ¿ustedes pueden incrementar la tarifa en base a la autorización del Consejo, o en base a la autorización del ENRES? Bueno, nosotros estamos esperando la respuesta del Consejo. Obviamente, por el contrato de concesión, eso es una cosa que tenemos que tratarlo con el Consejo, y bueno, por eso está la divisa pública. Después eso, una vez determinado este porcentaje, el ENRES es el que dice sí o no, de acuerdo a lo que ellos creen conveniente. Siempre el ENRES, te puedo decir que el ENRES está aceptando una tarifa acorde a lo que realmente es la actualidad de la población, ¿no es cierto? O sea, con esto quiero decir, que no permite abusos de la cooperativa, ni tampoco permite que la cooperativa se desfinancie. Siempre está buscando un equilibrio. El último aumento fue el ENRES. ¿Y eso había sido porque se había demorado el Consejo? Claro, fue una cuestión que ahí el Consejo, bueno, se demoró, tuvo sus tiempos, sus complicaciones, y nosotros no podíamos esperar. Entonces, en ese sentido, recurrimos a la ENRES, y fue el que nos determinó. O sea, que no fue una cosa arbitraída de la cooperativa.